Amigos por siempre, esto no terminará, y mientras estemos juntos, nada puede salir mal. Pequeños pero valientes, nada miedo nos dará, al final siempre resulta, así que ahora a bailar. Si te pierdes, está bien, tus amigos te guiarán. Hogar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de expresas. Hogar, dulce hogar, verás que aquí siempre regresarás. A veces cae la lluvia, a veces brilla el sol.